Muy buenas noches, hoy nos encontramos en la versión número 37 de Contagio Poesía en compañía de mi padre, John Harold Giraldo Herrera, y de mi hijo, Camilo Giraldo. Vamos a acompañarles una noche más de confinamiento, una noche donde recordamos el Día Internacional del Trabajo. Mañana saldremos a inundar las autopistas de la internet, de las redes, y por donde podamos reivindicar lo que esos héroes de Chicago nos legaron. Tres ochos, ocho horas para descansar, ocho horas para trabajar, y ocho horas para recrearnos y compartir de cultura y de otro tipo de cosas. Hacemos Contagio Poesía para que ustedes se contagien también de dignidad, que es la proclama de este día de hoy y de mañana. Saludamos a las centrales obreras, a la CUT, a ASPO, el sindicato de docentes, al CERA, a Sintraendes, a las personas también que se quedaron sin empleo, a los artesanos, al sector informal, a todos ellos luchadores, batalladores, que ahorita esperan un pan con que mitigar su hambre. Vamos a leer a Luis López, un colega docente combativo, y tiene esta dedicación al Día del Trabajo, y este poema lo va a leer mi hijo, y dice así. Obrera que mira el cielo, esta noche me siento feliz, miro el mar de estrellas colgadas del cielo, estuvieron negadas para mi año tras año. En mi rutina día tras día, con mis ojos embotados, por el trajín de las máquinas hiladoras, hoy la fábrica me desecha. Por fin puedo mirar el cielo y sonreírle, a la desgracia sin saber de la comida del mañana. Tirada sobre la hierba, no tengo techo, me siento libre, mis alas me llevan a la altura de las estrellas. Bueno, esta es una manera también de integrarnos a esa festividad internacional de la clase obrera. Pasamos ahorita a Manizales, a leer a Juan Carlos Acededo Ramos, periodista cultural, escritor, investigador, y tiene este texto que se llama Testimonio del Abandonado, que está muy por nuestras épocas, llegando a mayo. A mi refugio, potestad de los años que tengo, desciende la limpia luz de mayo, con ella el silencio de la tarde, las gotas de lluvia de un invierno mejor, y la memoria de las plantas que son mi fortuna. Pasamos ahorita con Caterine Restrepo. Ella escribe, ella escribe, ya la habíamos leído acá y es un gusto volverla a leer, y nos deja este poema que seguramente les va a generar mucha sensibilidad. Huellas, soy sueños, soy anhelos, soy un amanecer lluvioso debajo de un árbol, soy una flor que perece, soy melancolía, soy un atardecer en la playa, soy nostalgia, soy una noche fría de luna llena, soy dolor, soy lo sublime de un respirar, consciente, soy tristeza, soy un rostro envejecido, soy las cicatrices de mi piel, soy el paso del tiempo en mi cabello, soy silencio, soy estas palabras desnuda, soy esos ojos dispersos que ya no se leen y esos labios que lloran. Bueno, y vamos a terminar con una mujer también muy proeza de las letras. Ella es Angie Castrillón y desde Santa Rosa de Cabal nos regala, desde recuerdos de la habitación 17, este poema. El caballero, todo un señor, también un arriero, me ha puesto una rienda en la medida en que me toca el alma, en que me besa, en que me tienta, lo llevo en mis recuerdos táctiles, y es que sus manos son tan ágiles, tan celestiales, él sombra en mi cuerpo que refresca, este calor corpulento en su sal, encuentro alimento. Lo he hallado, complemento perfecto, su ser tan sediento, el mío tan complaciente. Un día, dama, al otra puta indecente. Usted, señor, no sabía que sus brazos, su sexo y su cuerpo han sido mi mayor expediente. Quiero de usted cadena perpetua. La quiero anclada a su cama, a su silla, a su ducha, a su mesa, a su brazo, a su motocicleta. Es un placer navegar por sus olas, enfrentar sus mareas, naufragar por sus mares, conocer el cielo, pero también el Hades. Bueno, con esto terminamos esta noche. Gracias. Nos quedan tres programas más de Contagio Poesía. Esperamos que se sigan contagiando mucho de esta manera de abrigarnos en las noches, en los días, en las tardes, en este confinamiento. Hasta pronto.